¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Yo, yo, yo Soy Annie 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 A-S-M-R R-R-R-R-R-R El día de hoy te traigo otro Roleplay de tu secuestradora Favorita que tanto pedías Pero Déjame decirte antes Que si te gusta el video Por favor, te suscribas y le des like Al videíto Compartas y comentes Muchas, muchas Muchas gracias por tu apoyo Cada vez estamos más cerca de los 30.000 suscriptores Y me emociona mucho saber que Nos falta relativamente poco Y muchas gracias Ahora sí Sin más que decir Comencemos con el videíto Cuarenta y siete ¿Cuánto tiempo va dormido? Hace rato que lo traje Vamos a experimentar con sus nervios craneales Experimenta con tus nervios craneales Experimentar con sus nervios craneales Sí Sí, creo que sí Es lo más lógico Ah, mira Se levantó Hola Hola, hola, hola ¿Cómo estabas? Corazoncito hermoso Estaba extrañando De verdad No sabes Contaba los días Las horas Los minutos Los segundos Para volverte a ver Digamos que Fui un poco brusca Cuando te traje Pero Ya estoy aquí Disculpa Porque Te tuve que noquear Para que pudieras Dormirte Y dejaras de hacer ruido Pero Es que no parabas Y entré en pánico Perdóname De verdad Perdóname Bueno El día de hoy Voy a estar un poquito diferente Por varias razones La primera razón Es que Pues evidentemente Quiero saber Y conocer un poco más de ti Como te lo dije La última vez Que vine a verte Entonces Pues Lo más lógico Es Quiero experimentar Un poquito contigo Pero 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 Espera 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 No te asustes No voy a experimentar A lo malo Simplemente voy a A estar Conociéndote un poco Con lo que te gusta Los olores que te gusta Cómo te gusta que te toquen Cómo te gusta que te traten Esas cositas Para conocerte un poquito más Si Te molesta No lo hago Pero Si Pues Adelante Lo hago Como te digo Todo depende de ti Así que tú dices Si quieres que te lo haga o no Si Genial 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 De verdad Te agradezco mucho Por confiar en mi Porque Me dejas experimentar En esta hermosa carita 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 Bueno Te parece si Te doy un sticker Tengo aquí Varios stickers Mira Voy a darte Voy a darte Este de acá O prefieres este Ok Te voy a dar Te voy a dar este El de carita con besito Así Ok Este O este Ay no sé Te voy a dar este Este ya Lo siento Soy muy indecisa Te voy a dar este Te voy a dar este Ahí está Míralo 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 Ok Te voy a dar este Aquí Vamos a pegártelo Ahí está Queda muy Muy bien Y ahora Empecemos Con los nervios Craniales Primero Me gustaría El sentido Del gusto Que he traído Algunas cositas Entre salado Dulce Y ácido Para que tú Puedas Como que Darte cuenta Cuál es el sabor Que te estoy presentando Y me digas A mí Y así yo Poder experimentar Contigo Poder experimentar 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 Contigo Ok Ok En primer lugar Traje Ale Que te puede O no te puede gustar Pero de paso Conozco un poquito Más de ti Necesito que me cierres Los ojos Ciérrame 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 Ok Están cerrados Verdad No más trampas Ciérralos 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 No más trampas Ok No más trampas Ciérralos 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 Ok Abre la boquita Confía en mí No te voy a dar Nada feo Ni nada malo Ok Abre la boquita Abre la boquita Ok Ahora Másticalo Ya está en tu boquita Másticalo Másticalo Ok ¿Sabes qué es? ¿Otra? Ok Ok No hay problema Yo te doy otra Si tú quieres otra Yo te doy otra Ciérralos Cierra los ojitos Mástica ¿Qué es? Muy bien Es dulce Salado O ácido Ok Listo Estoy apuntando Todo Esto fue muy rápido Por eso lo apunté Porque me sorprendió Ok 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 Vamos con los siguientes Cierra los ojitos Por favor Ok 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 Abre la boquita No Mejor voy a sacar Un pedacito Abre la boquita Abre 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 la boquita Abre Dime ¿A qué sabe? ¿Otro pedazo? Ok Mástica Ok Ya Muy bien ¿Y qué es más o menos? ¿Dulces? ¿Ácido? ¿O salado? Dulce Ok Perfecto Por cierto Lo primero ¿Te gustaba o no? Ya ¿Y lo segundo ¿Te gusta o no? Ok Lo tengo que apuntar Para conocerte Un poquito mejor Recuerda Ok Ahora viene Algo muy Muy complicado Cierra los ojos Ciérralos No los hablas Por favor No los hablas Ciérralo Sí Mátenlos cerrados Mátenlos cerrados Ya está A ver Abre la boquita Sí Abre la boquita Un poquito Absorbe Toma ¿Qué tal? ¿Por qué haces Esa cara? No 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 Haces esa carita Tu carita Es muy bonita ¿Qué pasa? Al toque Lo sacaste Este Muy bien Es Ácido Del dulce Salado Muy Muy bien Mira ¿Por qué no Hago caras? Lo que pasa Es que estoy Acostumbrada A comer cosas Ácidas Amo lo ácido Entonces Todos los días Siempre me echo limón En las comidas O bueno No todos los días A veces O como ensaladas Con mucho limón Digamos que mi organismo Se acostumbró Bastante al limón ¿Ves que me estás Conociendo un poquito más? ¿No me crees? Ya me he dado cuenta Que tú no me crees Eso también Me voy a dar cuenta No crees En tu secuestradura Te voy a hacer Otra prueba Para que me creas ¿Ok? Ok A ver Uy Está cayendo Un poquito Acá Ok Es igual Que el otro Ok De hecho He probado Más ácidos Pero Aquí No se trata De mí Se trata De ti Así que Vamos a apuntar ¿Te gustó O no te gustó? Ok Ok Bueno Ahora Abre la boquita No mires Recuerda Da una mordida Da una mordida Otra Ok ¿Qué era? ¿Tú puedes? Otra Ya Dulce Salado Muy bien Es una Pero Listo Ahora Ahora Conozco Un poco Más De ti Conozco Lo que Te gusta Lo que No te Gusta Y las Caritas Que haces Con algo Ácido Ahora Vamos a Probar Tu Olfato ¿Ok? Por acá Tengo Cajitas Tienen Diferentes Olores Estas Cajitas Tienen Diferentes Olores Y vamos A sacar Voy a sacar Tres Palitos He sacado Cuatro Cuatro Que me saca Con diferentes Olores Para que puedas Adivinarlos ¿Ok? He traído También Esto Son olores Con cosas Cotidianas Y ahora Yo puedo Conozerte Y saber Si el olor Te gusta O no Y para cuando Vuelvas A secuestrar Te pone Artes Olor O tal vez No Ok Ok Entonces Empecemos Fallos Técnicos Ok Empezamos Con el Primero Ok Dime Dime Que olores Ok Ya A ver Huele bien Ya Una vez Una vez más Huele ¿A qué huele? Muy bien A chocolate Me parece genial A ver A ver El siguiente Vamos a volver a prenderlo Otra vez Hacemos lo mismo Ok Perdónen Son muy tonta Abriendo esto Este es el segundo Huele Eso Eso Huele 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 ¿A qué huele? ¿Y a qué huele este? Muy bien Vamos con el siguiente El tercero A ver Yo sé que tú lo puedes hacer A qué huele A qué huele ¿Ves? Que todos los estás haciendo bien Sí Todo lo estás haciendo muy bien De verdad Me gusta Vamos con el cuarto Ok Este es el cuarto Ok Dime ¿A qué huele? ¿A qué huele? Sí ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele 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 Un poquito más Huele 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 A mí también me gusta ese olor Qué bueno Qué bueno A ambos nos gusta ese olor Y estoy más que feliz Porque sí puedo ponerlo La próxima que te traiga Sí Sí Estoy muy emocionada Estoy demasiado emocionada Por ese último Pero hiciste casi todas bien Lo cual merece un aplauso Aplauso silencioso Bueno Ahora vamos por Los ojos Ojos, 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 ojos Ok Sí Yo voy a experimentar con tus nervios craniales Para ver qué te gusta Y qué no Ok Empecemos ¿Cuántos dedos das acá? Acá Rápido Eso tiene que ser rápido Acá 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 En ambos obviamente Cuenta ambos Y me dices ambos Ok Ok ¿Cuántos ves? Ok ¿Cuántos ves? Ok ¿Cuántos ves? Ay perdón ¿Cuántos ves? ¿Cuántos ves? ¿Cuántos? ¿Cuántos ves? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así Así Ok si es importante que me digas cuantas veces ok ya esta muy bien ahora te voy a tapar un ojito y me vas a decir cuando esta mano de acá sale de tu campo de visión ok 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 de nuevo ok 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 ahora el otro ojito de nuevo ok ahora ok ahora ok de nuevo ok muy 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 bien ahora ahora mira la mascarilla y dime cuando mis dedos salgan de tu campo de visión ok 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 muy bien ok 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 dime 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 cuando salgan de tu campo de visión ok cuando salgan de tu campo de tu campo de tu campo de tu campo por tu campo de visión ok es importante saber como esta tu tu vista para que me veas bien y que veas los hermosos detalles que tengo para ti te voy a enseñar colores y me vas a decir que colores ok que colores es este que color 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 ok muy bien siguiente que color es este este color que color que color que color que color muy bien que color es este que color es este ok muy bien lo estás haciendo genial que color que color que color ok que color es? que color? que color? color? que color? ok que color es este? que color? que color? que color? no te escuché que color? muy bien siguiente que color es este? míralo bien está un poco difícil que color? muy bien me siento feliz por ti que color es? que color es? míralo? muy bien muy 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 bien bueno este es el mismo mi color es este? que color? 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 ok ok, se parecia a este ¿verdad? se parecia a este que color son mis uñas que color son mis uñas! que color lol muy bien que color es? bueno este color eso este Ok, y ahora si este es el último ¿Qué color es este? ¿Qué color? Se parecen a mis uñitas Solo que este es más borradito El último, ¿qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Muy bien, es el color Plomo ¿Qué color es? Ok ¿Qué color es? Muy bien, se quería ver si estabas atento Ahora te voy a mostrar Oñitas de colores Y me vas a decir ¿Qué color es este? Ok, y este que sale por acá Muy bien ¿Qué color es este? Ok ¿Este color? Muy bien Y por último ¿Qué color es este? ¿Qué color? Qué color Muy bien Blanco Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla ¿Cuál es tu color favorito? Ya ¿Y tu color? No tan favorito Eso necesito apuntarlo Por si te doy algún día un regalo Ok Ya ¿Con qué color de ropa sueles vestir usualmente? Ok Listo Por si algún día te quiero regalar algún polito ¡Gracias!